claro no se lo sacaron, yo se esta ready me tengo para estudio y terminalo vamos a sacar eso, vamos a sacar eso voy a meterme para estudio y una vez para montarlo dale play dale play dale play La sabana en mi cama quedan húmedas Tu cuerpo y mi cuerpo son uno na' más De haberte conocido no me arrepiento na' 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 Pensando en ti siempre me toco Yo me toco por ti Si no te veo voy a volverme loco Poco a poco Si no te toco a ti Me trastorno a pensar en tu toto Bien blanquito como un coso Me envuelvo por ti y me pongo loco Perriendo contigo yo me enfoco Antes sonreí a los locos Loco, loco Su novio le dejó el corazón roto Roto, roto Hasta sonreí a los locos Siempre pensando en tu toto Bien blanquito como un coso Me envuelvo por ti y me pongo loco Dime ma' explica tu actitud Ese primer día que te textí en Badu Yo sentí que te conocí a Seúl Quisiste escribir ola y escribiste I love you Enseguida te dije mami mami ¿Qué pasó? Pero tú muy avi Cambiaste conversación Me dijiste no fui yo Fue culpa del reloj El no se equivoco El no se equivoco escuchó tu corazón No quise perder el time y dije vamos a vernos A las 4 voy al gym no tengo tiempo Pues piénsalo me avisa y prendemos Escuchando hay un chimi una salsa de maelo Pensando en ti siempre me toco Yo me toco por ti Si no te veo voy a volverme loco Poco a poco si no te toco a ti Antes sonreí a los locos Loco, loco Su novio le dejó el corazón roto Roto, roto Ahora quieres salir a joder Que nadie pregunte lo que vas a hacer Si empiezas a llamarte va a pasar el sed No da mucho que ahora sufre de estrés Ese primer día yo me enamoré Me gusta tu sonrisa y la forma en que me besas Me gusta que prendas Me gusta que tomes lo que mejor tomas Buenas decisiones y eres la mejor en eso Tu apoyas el proceso Tu le diste amor a este cuerpo de hueso Gracias por los gestos Gracias por los besos Gracias papá Dios Esto es lo que me merezco Gracias por los gestos Gracias por los besos Gracias papá Dios Esto es lo que me merezco Y tu eres la mejor en eso Tu apoyas el proceso Los Blogdes Inc William Moran De la N Baby De la N Baby Maracaibo en la casa Tez amor Tez amor Tez amor Tez amor Tez amor Gracias por ver el video.